Taxis del Mundo El Ford Crown Victoria fue un automóvil tamaño completo de la Ford, fabricado por esta compañía en Estados Unidos. El primero de estos automóviles en salir al mercado fue producido en el año 1955. Inicialmente se vendió como un copé, pero desde 1965 empezó a fabricarse solamente una versión sedán hasta el año 2011. Es un vehículo muy utilizado en varias ciudades de Estados Unidos como taxi, el famoso Nueva York por ejemplo, y como automóvil de policía. A partir del año 2008 solo se fabrican como automóviles de flota, para policía, taxis y para vehículos de alquiler los que son vendidos en el mercado de Estados Unidos y Canadá principalmente. Este modelo de Ford es muy apreciado por su motor V8, por su tracción trasera y por estar montado sobre un chasis, lo que permite hacerle reparaciones económicas. En el año 2011 se dejó de fabricar porque la legislación de Estados Unidos hizo obligatorio el uso de un sistema de control de estabilidad electrónico. Ford no lo añadió ni equipó este coche con este equipamiento, tampoco de alguna razón por la cual se tuvo que dejar de fabricar. El automóvil que aquí aparece en estas imágenes corresponde a la segunda generación del Crown Victoria del año 2008. El último Ford Crown Victoria que salió de la línea de ensamblaje canadiense, marcando el final de los grandes y autos pesados, se produjo en junio de 2011. El modelo en escala representado en este video fue desarrollado por la compañía Greenlight hace un par de años. Representa en este caso a un taxi de Nueva York, en donde es posible reconocer el color característico amarillo de sus automóviles, además de las insignias, logos y emblemas que el automóvil posee. Esta maqueta en escala 1.24 fue presentada a ustedes gracias a el canal El Coleccionista de Cast. Los espero en un próximo video de Taxis del Mundo.